Hola Mar Vidal, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, hemos de hablar de eso. Ferrovial se va de España. Pues así es. Una de las principales, lo habíamos comentado toda la mañana, de las principales empresas españolas pasará a ser holandesas y la Junta de Accionistas así los ratifica. Además, del mismo modo comenzará a cotizar en el mercado de valores de Estados Unidos. Y como hemos dicho, la intención es proteger y facilitar la expansión internacional y el crecimiento de la compañía mediante un entorno más estable, desde el punto de vista legal, mayores oportunidades para obtener financiación y un ambiente fiscal que sea más favorable, estable por lo menos. Hasta aquí todo parece razonable, ¿no? Pues el gobierno no lo ve igual, ya lo hemos también comentado durante toda la mañana. Por eso acusa a los accionistas de ser, ojo, malos españoles, obviando que el 90% de su valor en bolsa procede del extranjero. El gobierno le recuerda, Ferrovial, que tiene tela, de que se lo deben todo a España, refiriéndose a la administración como si los contratos hubieran sido un regalo y no un concurso público. Entiendo que sus condiciones y garantías, pues fueron las idóneas cuando se los concedieron y por eso obtuvieron las licitaciones que ejecutaron correctamente, por cierto. Y el gobierno amenaza con adoptar medidas contra una decisión legítima que busca lo mejor para sus inversores y accionistas. Y eso es algo que, si no has trabajado en tu vida, en el sector privado, pues no lo puedes entender. Otra cosa sería saber qué quiere decir con adoptar medidas, porque, Carlos, suena fatal. Bueno, y además hablamos de una multinacional con todas las letras. Sí, exacto. El 82% de sus ingresos en el 2022 ya provienen de Estados Unidos, Canadá, Polonia y Reino Unido principalmente, y luego ya, pues vamos el resto. Están vilipendiando a una compañía con proyectos como la Interestatal 35, que cruza de norte a sur Estados Unidos, el metro de Sydney, la reforma del aeropuerto de Heathrow, la autopista 407 de Canadá o el mismísimo túnel bajo el Támesis. Es decir, no es cualquier cosa, pero estamos en manos de gente que le produce urticaria, la generación de capital, la generación de ahorro, la propia inversión, una alergia que solo se les calma con gasto, con impuestos, con déficit y con deuda, como hemos visto estos últimos dos años especialmente. Y mira, la empresa cotizada se debe a accionistas e inversores, y esto es clave, porque estos invierten en base a un plan de negocio fiable. Si estos perciben que en cualquier momento un gobierno puede cambiar las reglas, porque según es ejecutivo la empresa está ganando demasiado, pues los inversores pueden retirarse. Y eso pone en riesgo el crecimiento de la empresa y la viabilidad competitiva. Y por eso tienen derecho a buscar esa estabilidad, ir donde sea. Menos acusaciones al aire y más mirar por qué se van. Menos discurso revolucionario de sofá y más política económica homologable. Ningún país serio se dedica a amenazar, a expoliar, a insultar a sus principales creadores de riqueza. Básicamente porque al final algunos, como le pasa a Ferrovia, deciden irse por la salida de emergencia. Querido Marc, gracias a esta mañana. Hasta mañana, Carlos.